¡Me echaron a morir! ¡Contra el imperialismo! ¡Por la patria! ¡Contra la olidarquía! ¡Por el pueblo! ¡Hasta la victoria final! ¡Somos paz en el mundo de los pueblos! ¡Somos paz en el mundo de los pueblos! ¡Somos paz en el mundo de los pueblos! ¡Somos un héroe guerrillera y guerrillero! ¡Somos paz en el mundo de los pueblos! ¡Somos paz en el mundo de los pueblos! ¡Somos paz en el mundo de los pueblos! Sobredad Euskal Herria de Colombia Patrias Hermanas Resistencia Popular Por la Justicia y la Libertad Parquete, Parquete Deliria en Armada Compañera, Comandante Para combatiente Parquete, Parquete Bolivar en Interra Primitiana, Comundero Gerria, Gerria Gerria, Gerria ugo午 auf Hier in sechs Paus Carver teuer Marquete, Parquete Demeter Deliria en Armada Compañera, Comandante Van avan, comandante San Arabia Fájate, Bolívar en mi barra, y licenciada, y coronero, y guerrillero, y guerrillero, y guerrillero. ¡Suscríbete al canal!